No dejemos pasar esta oportunidad, no dejemos pasar esta oportunidad para Lanjarón, para la Alpujarra. Mejoremos, mejoremos el trazado de su acceso, de su carretera. Mejoremos y propongamos ese nuevo trazado para el Cerro de los Cañones. Y en cuanto hemos tenido la oportunidad, nos pusimos a trabajar. Nos pusimos a trabajar desempolvando un proyecto, un proyecto histórico que llegó incluso a estar presupuestado, que se anunció incluso la puesta de la primera piedra, pero que nunca llegó a ejecutarse. Y vimos la oportunidad, nos pusimos a trabajar y hoy este proyecto cuenta con financiación FEADER, que vamos a ejecutar por primera vez con ilusión, con 5 millones de euros. Hemos revisado el proyecto antiguo, técnicamente, económicamente. De ahí que tenga que agradecer ese esfuerzo, un esfuerzo de tres meses. A partir de este momento, en el primer trimestre del año de 2021, licitaremos la redacción del proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!